Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8, me bajan los kilos de cal y todos los 14 y los 28 Somos clotones, yo en que cumplan año no... Bueno gente, vamos a hablar de la situación aquí en Chicago sobre el coronavirus o el COVID-19 Que yo prefiero sinceramente el nombre de coronavirus Bueno, ya que no he hablado muy seriamente de este tema, pero bueno Ya que mucha gente me está preguntando, ya sea en broma o hablando bien, que está pasando aquí Bueno, yo no vivo exactamente en Chicago, pero vivo muy cerca, sí, estoy a 10, 15 minutos Ah, bueno, vivo aquí en la universidad, pero en fin La situación está en que sí, están cerrados ya, como ya pueden ver en mis videos Que ya he estado subiendo, hoy es el día 5, que estamos encerrados Yo perdí mi trabajo hace ya como 7 días o 8 Después me anunciaron que van a cerrar completamente los de estos Así que ya llevo descansando más de una semana aquí Sí, sí, ya me estresé también, pero bueno He escuchado mucho sobre que en Italia ya hay muchas muertes Al igual que en España, que se les ha ido a las manos Aquí en California cerraron completamente todo California Aquí solo es de que sales aquí en Chicago Aquí en Chicago nomás es... Bueno, ni lois Es nomás de que sales a pasear el perro Sales a comprar cosas Que ocupes, o sea, como comida y ese show O sales a... No sé, simplemente creo que con más de eso puedes salir Cosas esenciales Hoy, justamente hoy, creo, o ayer más bien Cerraron las fronteras en Estados Unidos completamente de México y Canadá Y hablo completamente, o sea, de nada, nada, nada de nada No puedes entrar, no puedes salir para nada Este... Antes de eso habían cerrado las fronteras Pero era que puedes salir por trabajo O por emergencias, ¿no? Por cosas necesarias Pero si salías Tenías que mandar a pedir una repatriación, ¿no? O sea, que Te tienen que hacer un examen Tienes que mandar a hacer un papel Para que te los confirmen Y luego va a hacerte el examen Y ver si no lo tienes nada Y luego meterte, ¿no? Esperarte y meterte ya al país Pero ahora ya no es nada O sea, no puedes ni entrar ni salir Si saliste ya valiste el cacahuate No sé Bueno, la verdad no sé si te dejes entrar de vuelta Pero... Ese es más o menos el show de cómo va ahora ¿Qué más les puedo decir? Aquí cercas han habido infectados Sí, muy cercas de esta zona Pero no es tanto el show Aquí la gente realmente le vale cacahuate He visto gente Y yo sinceramente Porque yo también he salido A dar mis vueltillas Ahí a comprar cosas Para hacer mis proyectos Únicamente No es que salga a hacer memes O tampoco Que aprovecho la oportunidad, ¿no? Pero... La gente sale a pasear a las bicis Va muy a gusto Una pinche bici A caminar Con sus hijos Sus papás Ancianitos Todo les vale verga La policía pasa al lado de las personas Que las ve caminando O platican en un parque Y les vale verga también Ahora Acaban de anunciar ahora Que se hubo una multa De 500 dólares A las personas que se encuentren Sin una excusa afuera Lo cual me parece bien Y mal Porque cómo va el gobierno Cobrarle dinero A la gente A la gente que no está Trabajando, ¿no? O sea Yo digo que es algo mejor Que metieran un día O dos en la cárcel A una persona De una manera Va a aprender, ¿no? Pero... Obviamente Tampoco los pueden prejuzgar Como un delito Así que no creo que puedan Sinceramente Meterlos a la cárcel Por algo así Aunque en cierta manera Están prejuritando La vida de una persona A otra, ¿no? Pero... Está cañón A ver Por pláticas y pláticas De ahí Sabido que en México Ahorita también La situación está Como que le vale mucho Verga a la gente En Rusia también Le vale mucho verga A la gente Porque según Cuatro casos O dieciséis Entre por ahí No sé Pero muy pocos Y lo tienen controlado bien Incluso al presidente Le vale cacobate El de Rusia Tanto como el de México El de México Ahorita ya está tomando Un poco más de acciones Que le va a dar su paga A los mexicanos Ancianos únicamente Lo cual me parece muy mal Que solo a los ancianos Les dé dinero Así como de Uy Si adelanta Les dé un poco de dinero Y ya Además de que Nomás les va a adelantar Lo de dos Les va a regalar uno Como quien dice Y ya Se acabó No es una gran mejora A mí Según no es nada Como a mí Que yo no tengo trabajo Y califico Porque no gano Más de setenta y tantos mil dólares Al año Me tendré que llegar Un cheque Si bueno Ya que yo haga El papel y todo eso De lo de Aquí Donald Trump Que va a regalar Mil doscientos Según A cada persona O dos mil cuatrocientos A los que tengan hijos Y estén casados Que tengan Que sean ciudadanos americanos O tengan residencia Que estén legalmente aquí Y tengan un número De seguro social O sea En mis casos Yo puedo No tengo hijos Nada de eso Así que me darían Mil a mil doscientos Si hago esto Y claro Se lo voy a hacer Porque obviamente Voy a aprovechar El pinche dinero ¿No? Y ahorita Si no tienes trabajo ¿Qué haces? ¿No? Llevo una semana Sin trabajo Y le digo Este es el quinto día De aquí En Chicago Que llevamos encerrados O sea Legalmente dicho Que se dijo Que ya no salieron Aunque ya lleva Un poquito más tiempo No sé Dos o tres días antes Ponle que tengo Una semana Ocho Siete o ocho días Sin trabajo Y cinco días Encerrado Aquí Se acabaron Aunque Sin trabajo oficial O sea Que me hagan Como quien dice Despedido ¿No? Porque si Me despidieron Temporalmente O sea Estoy despedido Puedo Ya que se quite Todo esto Hacer otra vez De vuelta Tras mi trabajo Pero Esos otros dos días Davado la actualidad Que viajaron Mucho la hora Me dieron descanso Esos días Así que en teoría No estuve trabajando Esos días tampoco Y llevo Aquí encerrado En la casa Los ocho días Y también Como quien dice Despedido Esos ocho días Aunque oficialmente Me despidieron Dos días después De eso Nada Todo comenzó Así que Bromas Entre bromas Y bromas Las cosas Como creo que Todos nos lo tomamos Y nos fue Muy mala decisión Para muchos Diciendo Pinche virus Pinche virus Empezaron pocas cosas Las series Así como Toma tu distancia Entre la gente Toma tu distancia Usa guantes Blablabla Nos obligaron En el trabajo También utilizar guantes Etcétera Y también Ponernos Desinfectantes Y su puta madre Y Si Después de eso Era de Pues creo que Vamos a empezar A Nos dijeron Nos dijeron Que nos iban a recortar Las horas ¿No? Dios Bueno Tienen que hacer eso Está bien Entonces Me dieron un poco Más de días de trabajo Digo Menos días de trabajo Más bien Y me descansaron Unos otros días Me dieron un descanso Otros días Que no me tocaban O sea Me dieron menos horas Menos días de trabajo Después de eso Me dijeron Que iban a comenzar A cerrar a las 5 Cerramos a las 9 de la tarde A mí me tocó en la tarde Así que tuve que trabajar En la mañana Me tocó un día trabajar Cuando los dos días Porque Como estaban recortando Los dos El otro día Que no me tocaban trabajar A los dos días Me dijeron ¿No sabes qué? Nos marcaron acá del gobierno Blablabla Vamos a cerrar Cerraron el de este Después Al siguiente día Me marcaron Me dijeron Que estaba despedido Y Esa es la pinche situación aquí No Pues Ahora ¿Qué la hacemos? Y Dices Para ver qué he hecho este Me despidieron Porque es ley del gobierno Porque no sé Qué pinche pedo O sea Porque donde yo trabajo Es como Es algo de O sea Tiene mucho que ver Con el gobierno ¿No? Están muy metidos Y así es como Como se lo dejaron ¿Ah? Entonces Tengo que aplicar de vuelta Para mi mismo trabajo O sea Sé que me van a dar el trabajo Pero tengo que volver a hacer el papeleo Y volver a aplicar Para que me metan A todo este pinche show Y Sí Gente Y bueno ¿Qué es lo que he hecho En esta semana? En esta En esta Crisis Pues discutir con gente En Facebook Pasar de redes sociales De Facebook A Messenger De Messenger De Messenger A Whatsapp De Whatsapp A Badoo De Badoo A Youtube De Youtube Para editar Y grabar videos De ahí A buscar cosas que hacer De ahí A estar comiendo Todo el pinche día Que bueno que no es un gordo No sé Tomar una que otra chela Para olvidar un rato La pinche aburrimiento ¿No? Nada más Sinceramente Y Ahí sí Básicamente Es como está la situación Aquí en Chicago No sé Como les vaya a ustedes Allá en su En su cuaresma En su cuarentena Más bien Pero aquí Aburrido La situación No está tan grave Hablando de infecciones O sea Aquí en esta área Hay contagiados Pero no hay muchos Como en otras partes Pero hablando Sobre monetariamente Sobre trabajo Sobre la economía Estamos bien Pinches jodidos Porque a mí Me llevo la verdad Ya Y muchos Otros trabajadores Bueno básicamente La Por lo menos Dos tercios De mis compañeros De trabajo Fueron despedidos Así que Te puedes imaginar Y tenemos Bastante gente Ahí así que Imagínate Toda la gente A mí Antes de que me despidieran No me pagaron Un cheque Anterior Porque se les perdieron El correo Ese cheque No me ha llegado Dijeron que tal vez Ya llegaba ahí En la oficina De ellos Pero está cerrado Así que yo ya me jodí Hasta ver que Hablan de vuelta Y quiten Acaben todo esto Con el virus Ahora Me llegó un cheque Pero muy leve Del último Los últimos La última quincena Que metí O sea Me llegaron 100 dólares Porque fueron Nada De horas que metí ahí Porque no estaban Recortando horas Y ahora estoy esperando A ver que cho Porque también Creo que me tendrían Si es que llegan A mandar Un cheque Como de despido De los meses Que estuve trabajando ahí Y ya A ver que cho Así está la situación Vatos Y espero Estén Todos bien Porque sé que Mis seguidores Son buena gente Que mucha gente Pendeja por ahí Publicando que Pendejadas Como de Ay Coméntame Pero demasiado Con esa gente Católica La neta Y no quiero ofender Pero a mí Un pinche amén En una publicación No creo que vaya A salvarte la vida Así que no sé Si hipócrita Y no andes Comentando amén En tus publicaciones O en Facebook Sí De imágenes de Dios Eso no te va a salvar Te va a salvar Ser inteligente No salir a la calle Y si sales Solo por cosas esenciales Mantenerte ocupado No tratar de Entrar en pánico Como las personas Que van a comprar Solo puras pendejadas Al supermercado Eso es lo que te va a salvar No que comentes Amén En una puta publicación Sea inteligente No seas idiota Si quieres creer en Dios Cree en Dios Pero inteligentemente Porque mucha gente hipócrita Que se cree Muchísimo Comentando amén Pero ella anda Repetando de las manos Y dejando a ancianos A personas pobres Sin cosas que comer Sin papel de baño Incluso ¿Qué me vas a decir? Bueno Eso va a ser todo Vatos Aquí les comenté Mi pequeña historia De cómo está aquí De cómo está aquí Chicago La situación Está cañón Está cañón Ya me aburrí también Y bueno Voy a tratar de seguir Subiendo videos Más así He estado subiendo Muchos videos En mi canal No porque exactamente Quiera O porque Es más por aburrimiento Sí Pero estoy aprovechando Así que veámoslos De una manera bien Quiero tratar de mantenerlos Ocupados Aunque sea un rato al día Como yo me aburro Y ya Ni YouTube Ni nada Me entretiene ahorita Estoy hasta la pinche madre No me No me dio nada interesante Así que Por eso mismo Quiero hacer un poco más De contenido para ustedes Pero bueno Ya no los molesto más gente Saludos desde aquí Desde Chicago Al rato Paz